¡Hola a todos! Soy Martirio de Dios y hoy traigo una cosa tenebrosa, inquietante, algo nuevo. Jamás he jugado un juego de miedo, nunca mejor dicho, y voy a probar con este Cry of Fear, no sé cómo se dice, Cry of Fear, bueno, lo que viene siendo castizo Cry of Fear, o algo así se dirá, más o menos, mi pronunciación es Horrible, no sé cómo se dice exactamente, y antes de grabar, sí que había probado a ver cómo era, porque de hecho me lo habían pasado para hacer un cooperativo, que no sabía yo que se podía hacer cooperativo, cuando ha habido de hablar del juego, no he visto ni un solo gameplay de él, o sea, puedo garantizar, cuando ya me lo tenía instalado fui a ver si había algún gameplay así o algo que me llamara la atención y tal, pero realmente no tengo, no me quedó claro, vi que había algo como zombies o algo así, pero no lo tengo muy claro, parece que solo lo que yo vi era de una campaña, no sé en qué punto el juego era, porque lo hice así a voleo, y voy a aprovechar en el momento para darle un trago a mi infusión con asa de corazón, we love you, bueno, lo que sea, en fin, las medicaciones estas que me tienen el cerebro más fundido, y lo que voy a hacer es, voy a jugar, y vamos a ver qué sale, no a ver si os podéis reír o yo me cago de miedo, me suelo asustar bastante, aunque lo intente evitar, siempre me, pues, algunos problemillas sí que suelo tener, vamos a ver si, vamos a poner medium, no tengo ni idea, no sé si es, vi que mataba a un zombie, ahí, de hecho, pues, estará, me voy a callar, no sé si hay, o sea, hay una pequeña intro que, más que intro es, como, no sé, es un poco, I fall with, no, my world, I, siempre me sentí sudo toda mi vida, por todo el tiempo que recuerdo, no sé si me gustaba, o si solamente lo usaba, pero no lo sé, estar solo, te hace pensar, y sentirte una mierda, y como un bicho raro, eats, away, eat, away, at you, eats, away, at you, eats, away, at you, eats, es comer, de ti, comer de ti, te va comiendo a ti, será que te comes la cabeza y te vuelves gilipollas, bueno, hombre, los gráficos, no sé, es que ni me he fijado de que año es, pero, oh, la animación esta, la he visto, animación es cañera, Andreas o Romberg, no sé que será esto, danés o alemán, no, metes a ver, y vamos a ver que sale, voy a dar otra, no sé si tendré mucho lag, vale, yo, bueno, estoy grabando lo mejor que puedo, ya sabéis que ando limitado, y vamos a ver que sale de aquí, he llegado, bueno, lo vais a ver, pero más o menos me he quedado entrar la intro, y creo que te metías en un sitio, estabas con una cámara sacando fotos, se ve todo como distorsionado, he sacado unas fotos, y he llegado a una ventana, que no he sido capaz de saltar, me imagino que me va a pasar otra vez igual, y no tengo claro, y he dicho, venga, va, lo grabo y la torpeza se va a notar igual, o sea, podría estar ahí probando, 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 y probando, pues he dicho, va, lo grabo así, y mira, que sea lo que tenga que ser, vale, fantástico, me parece todo, cry of fear, one man, one desire, ya sabéis, ese señor, de hecho, creo que murió hace poco, ese que hemos oído alguna vez en inglés, en las películas, cuando no nos las traducen, o hemos escuchado algún tráiler de alguna película, que de hecho, hoy he visto un tráiler de una película super ahuesome, no sé qué, a Júpiter, trayecto a Júpiter, una cosa, una película hiper, mega espectacular, no me acuerdo cómo se llama, reencontrando Júpiter, algo así, es como una cosa, me ha parecido unas imágenes de naves, y bastante ahuesome. Ahora vemos al pobre desgraciado este, que va a tener un accidente, os lo cuento porque muchos ya lo habréis visto, pero vamos, va, ahora lo vais a ver, el señor por suelo, echando la pota, es que beber pacharan de noche es fatal, llevas todo el día comiendo y beber pacharan, la animación también, hay que reconocer que este movimiento de pies, no sé si está haciendo el moon dance, pero hacia adelante, es una cosa un poco extraña, pero bueno, tampoco, no sé si el juego es gratuito de Steam, pero que no sé si siempre ha sido gratuito. Help somebody, oh si, oh mierda, un tío tirado en el suelo, huele, huele a pacharan, vale. Un cochazo, no sé qué coche es, Hyundai, Toyota, no sé qué es. Dios, nos han pisoteado, pero como está mandado. Ya sé, esto es una chapa para vosotros, vale, porque de hecho a mí antes me ha parecido que era un poco chapa. Ah, es verdad que aquí había un poco de gore, un señor aquí un poco extraño, se veía todo el rato así y ahora hay unas letras ahí, bueno, lo vais a ver. Yo estoy hablando por si el copyright o algo, no más que nada, que ya sabéis cómo está la cosa. De todas maneras, yo a todos mis vídeos siempre les pongo una banda de audio, muy bajita debajo, que lo que hace es deforma la onda y es más difícil que puedan detectar. Hombre, si alguien va y lo ve y escucha la música o ve el juego ya te puede joder. Pero si es una máquina, pues la puedes medio engañar. Cristian y Laura, de hecho, nos han subido un post a la comunidad de... Bueno, aquí estamos. Eso creo que es de estos del Half-Life, otro juego que no he jugado, ¿vale? Y era mover la cámara con el clic que hacías fotos a esas cosas. Esto no me había fijado, esto es de otra película, ¿no? No me gusta eso. Eso, había unas puertas y luego he visto que había cruces. Te odio, había un tío... Oh, una puerta, ¿eh? ¿Y ahí por qué no se ve nada? En fin, troleo, troleo. Aquí... Es un poco inquietante, ¿eh? Vamos a ver. No sé si... Siempre sale lo mismo y se repite. Una trampilla... ¿Por qué? No sé por qué. Un fenecido. Ahí tampoco se ve nada. No hay más cruces alrededor, salvo la puerta y la trampilla. Con lo cual me va a hacer que está bastante claro. Antes... Espérate que me pierdo, ¿vale? ¡Oh! ¡Hostia! Pues yo antes... Antes no me he fijado. He sacado la foto, no sé cómo la he sacado, y no me había fijado. Había un tío arcao. ¿Era aquí, no? ¿Dónde me había quedado yo? Atascado, sí. Que había una puerta. Hostia, pues yo no me había fijado en el... A ver. Porque yo antes cogía así, saltaba... Y no había manera. Y se podía uno agachar. Con control, pero... Joder, no puede ser... ¡Ah! Ostras, pues... Como... He saltado o agachado. Pero vámoslo. Me da el churrazo. Vale, no se ve... No se aprecia nada. Vamos para acá. ¡Ay, qué... Es un puta led. ¿Esto qué es? ¿Una decisión? ¿Tres o...? Hay cuatro... Pero, ¿por qué no sale nada? Hay one take... I want take... Eh... Vale. Había alguien ahí. ¿Y esto? A ver si cuando se cierre una puerta voy a pegar un bote de cojones. En fin. Estoy sudando... O sea, no sudando. Tengo... La sensación de estar a punto de sudar. ¿La puerta? ¿Dónde? Pero no había una... Me han quitado la puerta. ¿Y el punto? Ahí. Me han quitado la puerta, ¿no? No tengo la puerta. El punto. Ahí. Cabrones. ¡Qué mal! ¡Puta agonía! A ver. No sé cuánto tiempo llevo. Diez minutos. Me dice el iPhone. O no, el iPod. Tengo un iPod con el que me grabo la... ¿Cómo he llegado aquí? Pues ahora lo vamos a ver. Me suena el móvil. Llevo móvil. No hay crédito. Mejor será que me mueva. Se está haciendo de noche. No se ha jodido. Está ya prácticamente de noche. ¿Y ahora qué hay que hacer? Perdido en una ciudad. Cuchillo con el click. Botón secundario. Botón secundario. Cambias. Y vuelves. ¿Y aquí qué hay? Teclas. ¿Eh? ¿Eh? Escape. Tabulador. Llevo un teléfono. Equipar, combinar. Como... Vale, yo me quedo... Equipar. Me quedo... ¿Había notas también? ¿Notas? No. No. Vale. Pues le volvemos a dar a esto. ¿Y puedo subirme? Y se puede... ¿Se puede correr? A ver. A ver. Sí, se puede correr. Espera. ¡Eh! Todo motivado. Espérate, espérate. Vale. Ahora me dice ahí arriba. Que con el tabulador... No sé qué otro juego... Terraria, ¿no? Terraria también tiene... Un bicho asqueroso. Joder. A lo mejor era la mala idea... Hacer esto. ¿Y aquí? No pone que es... Es que como no sé de qué va... No sé si hay una misión. Era un tipo. Había un tipo ahí. Ahí hay sangre. Aquí hay tomate. ¿Y aquí? ¿Cómo vamos? Con la E. Joder. Todos los juegos son igual. Menos mal. Voy a cambiar. No sé qué diferencia hay dentro. Si coger el cuchillo de una manera o de otra. ¿Y aquí? Find a code to pack lock. O sea, metamos un código. Vale. ¿Y cómo salgo? Cancelar. Help me. Pues vale. No sé qué hay que hacer. No veo nada iluminado ni nada de eso. Por aquí. De Shutter. La persona está... Estos juegos es que yo no tendría que jugarlos. Tengo un sobre ahí arriba. ¿Por qué? ¿Por qué me salía un sobre? No sé si es porque es un juego de Steam. Y de esta me está... He visto ahí en luz. Vale. La E. Nada. Hay un sitio... Errumbroso. Nada. Vale. Bien, bien, bien. Martillo bien. Venga. ¿Qué? ¡Ah! Eh... Eh... Sí. Yo juraría que he visto algo ahí. Soy gente de un lamento. Yo juraría que era una niña. Como la de... Esa de los... Joder. Me van a joder la vida. Bueno, sí. Vale. O sea, que el móvil se puede utilizar como linterna. Vale. ¿Y cómo? Si lo equipo... Dual... Ah, vale. Vale, vale. Ahora solo pego puñaladas con una mano. No. No, 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 no. Es que no... No sé si hay que coger cosas. No veo. ¿Por qué esto? Pero... Por... Ah, que hay un bug, ¿no? ¿Por qué hay luz? Yo no tengo el móvil. Bueno. No oigo ruidos satánicos everywhere. Me van a dar por el riao como está mandado. Ustras, me susto en la cabeza esa. A ver, ¿esto? Está cerrado. Botellas. Me gusta más. Esto me parece más sano, ese. Vamos a pasar. Vale. Una plaza, una plaza. Esto es un pueblo. Pueblo. Iglesia. Iglesia. Esto es una iglesia. Claro. Escucha. Bueno, pues vámonos. Está destruido. Esto está tapado. A ver. Yo, yo, yo. No me gustan nada las campanadas porque siempre... Está... ¡Eh! Una nota, 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 nota. Gilán David. Gilán David. ¿Y? Gilán David. Fantástico. Me parece fenomenal. ¿Sabes como si hubiese el móvil? Pero la nota sigue aquí. ¿Y? ¿La tengo? Vale. Sí. La tengo. O sea, no me necesito recoger la... No sé. Estoy dando aquí a las teclas. Everywhere. Equipar. Ahora... Ahora... Vamos a ver. Aquí no hay nada. Una calabaza en mitad de la puñetera calle. ¿En serio? ¿En serio? ¿Una calabaza? ¿Y? ¿Se le puede hablar a la calabaza? No. No podemos comer calabaza hoy. Está abierto. Está abierto. Sí. Sí. Está abierto. Esto es un lupanar. Un putiferio. Una casa de putas. No. Bueno. No sé lo que es. Eso hay un reloj. Eso hay un reloj. Vale. Pues... De hecho, no sé ni... Aquí no hay nada. ¿Y esto? Vale. Secundario. ¿Eh? 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 ¡Oh! Usuario. Administrator. Era... Guillandavid. 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 A ver. Guillandavid. Guillandavid. ¿Eh? Guillandavid. ¿Eh? 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 Mierda para ti. Pues... Espérate, espérate. Tiene que ser esto, ¿no? A ver. Guillandavid. 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 Ahí no se puede decir. Guillandavid. Nada. Me voy de aquí. Me... Pues hombre, eh... Así, sin ser muy listo, yo diría que el... Un... Eso será... O era la contraseña, el papel que hemos encontrado. Pero si hemos encontrado uno... Habrá otro. Que entonces, en algún sitio... No me gusta nada esto. A ver. He venido de ahí. Aquí no se ve nada en el suelo. Se cansa echando pipas, pero son flojeras. Amigo. Vale, vale, vale. Aquí no hay nada. Esto no es, ¿no? ¿No es? Aquí no hay nada. Estoy mirando el suelo. ¿Eso se ha encendido? No, no se ha encendido. Ah, ya. No sé dónde... El papel se iluminaba. Estos no se iluminan. A ver, pues... De aquí. Ya está cansado, la verdad. Y... Aquí ya estamos otra vez. Fuera. Ni idea. Vale, bien. Muy bonito. Lo que no sé es si puede salvar la partida. No he visto... Vamos a buscar. Tiene que estar en algún sitio. Esto. Nada. Vale. Sí, por aquí. Aquí. Papeles hay por todos los sitios. Menos el que queremos. Venga, vamos a ver. Papeles. Aquí hemos estado. Aquí no hay nada. Ah, mira, 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 mira. Aquí. Gil username. Gil. Tiene que ser esto por narices. No me gusta una mierda lo que suena. Vale, es el reloj. Yo doy otra vez ruidos extraños. Vamos aquí. Eh, eh, eh. Aquí, señor. Gil. Gil. Username. Gil. Gil. Gilandavid. No. No. A ver, a ver. Cancelamos. Era. Vamos a esto. Notas. Giland. 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 Gilandavid. 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 Mi memoria de pez. Bueno, no se me va a olvidar. Gilandavid. David. Gilandavid. A ver, era Gil. Username. Y aquí era. No se si he borrado antes. Gilandavid. Gilandavid. Se ha abierto una puerta. 9, 9, 5, 7. Que es el candado, claro. 9, 9, 5, 7. ¿Cómo salgo de aquí? Yo he ido a una puerta. Lo habéis oído vosotros, ¿verdad? Voy a morir. Voy a morir. 9, 9, 5, 7. ¿Corre? ¿Por qué no corres? Venga, por aquí. Venga, vámonos. 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 No quiero morir. No. 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 Vale. ¿Y ahora por dónde? Ya. Y todavía no... Bueno, va a ser como el sustito de antes. No. Se ha quitado la música épica. Épica de miedo. Vale. 9, 9. 5, 7. Me saldrá la tipa esta. ¿Y esto qué es? No. A ver. ¿Se puede? No, no. No, no. Si no... Bien. Primero hay que ser menos inútil. Y... Ahí. Vale. Vamos a ver. Shift. Ahí no se puede subir. O no se vea ello. Espera, a ver. Por aquí. ¿No? Hostia. No. Sí, sí, sí. Voy a pringar. Voy a pringar, voy a pringar. Era aquí, era aquí. Eh... ¿Esto qué es? 9, 9, 9. 9, 9. 9, 9. Vale, vale. Ya lo tenemos. ¿Sí? Vale. Pensé que iba a entrar directamente. Se ha quitado el can. Vale. ¿Qué dice que puedo poner? Tengo luz. Si no necesito... Me voy a morir. Está cerrado. Está cerrado. Estoy mirando la pared con acojones. ¿Vale? ¿Pero por qué a mí? ¿Eh? Uy, hay cinemática. ¿Pero qué mierda? What the... What the fuck, me imagino que iría a decir. Mira a la derecha. Venga, amigo. Se ha abierto la puerta. Ahí hay algo en el suelo. Ah, vale. O sea, pues lo vamos a dejar aquí. Ostras, vale, vale. Pues ya está. He salvado y lo voy a dejar aquí, ¿vale? Me voy a echar para atrás. No quiero saber nada, pero bueno, ya está grabado. Pues nada, el primer episodio de Cry of Fear. 25 minutazos al final. Vale, o sea, se graba... Te ponen... No sé, ¿eh? Una puñetera grabadora o algo así. Vale, eso hay más juegos que es así también. Y lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Yo paso un poco de apuro y... Me estoy pasando... Tengo como mucho calor. No sé, me va a poner mal o algo. En fin. Si os ha gustado y eso, live, favoritos... O lo que queréis hacer. O me... Compartir, me hacéis un tuit... O sobre todo me interesa que me comentéis. A ver si queréis que siga subiendo o no. Si yo creo que hay gente que me dice que... Bueno, sigue subiendo otro y tal. Que sean más de uno y más de dos. Pues intentaré hacerlo. Me da igual realmente. No tengo muchas opciones. No tengo muchos juegos. Sí que quiero comprar nuevos. Pero de momento me voy a quedar con este Cry of Fear. Y me decís lo que sea. Ahí arriba hay un sobre que no sé lo que es. Venga, nos vemos. Le doy aquí al botoncito de la muerte. Hasta luego, nenes.